Ahora sí, comenzamos el Sábelo Todo. Kevin, ¿estás listo? Estamos listos. ¿Estamos listos? Sí. Vamos allá. Primera pregunta. Por los 10 mil dólares, ¿cómo se llama el hijo del señor Barriga en el Chavo del Ocho? A. Godín. Kevin. Ñoño. Ñoño. Eso es correcto, Ñoño. Próxima pregunta en el Sábelo Todo. ¿Cuál es el nombre de la pasta conocida popularmente como tirabuzón? A. Fuchile. A. B. Fettuccine. Kevin. La A. Fuchile. Fuchile. Eso es correcto. Próxima. Mis amigos en el público, nadie puede decir acá porque si no tengo que invalidarla. Ok. Como se escuchó acá, tengo que invalidar esa, Kevin. ¿Está bien? Aunque tú no la hayas escuchado como quiera para que sea justo, ¿está bien? La voy a eliminar. Seguimos. Ok. Lo cuadran allá el numerito allá, ¿verdad? Ok. Ya está. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama a la serie de contrataciones y relajaciones que se producen a lo largo del tubo digestivo? A. Movimientos peristálticos. Kevin. Movimientos peristálticos. Eso es correcto. Punto para Kevin. Continuamos. Próxima pregunta. ¿A qué fenómeno se le llama movimiento telúrico? A. 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 El movimiento de los sismos, lo que hace la Tierra. Bueno, de los sismos, de terremotos, te la voy a contar, es correcto. Punto para mi amiga. Punto para mi amiga. Muy bien. Ok. Próxima pregunta. ¿En qué país es tradicional desayunar huevos rancheros? A. Kevin. México. Correcto. En México. En México. Próxima pregunta. ¿A qué cifra representa en los números romanos la letra C? A. Cien. B. Mil. Kevin. Cien. Correcto. Cien. Correcto. Próxima pregunta. En una olla a presión, ¿los alimentos se cocinan más rápido o más lento? A. Más rápido. B. Kevin. Más lento. No. Más rápido. ¿Estás preparado usted solita? ¿En qué océano se encuentran las Islas Sandwich del Sur? A. Océano Atlántico. B. Océano Pacífico. Océano Pacífico. No. Océano Atlántico. Vámoslo dos, ¿verdad? Ok. Seguimos. En la ley, en el lenguaje de las redes sociales, ¿qué hashtag se utiliza los jueves al subir una foto vieja? A. Kevin. TBT o Drop Back Thursday. TBT. Correcto. Punto para mi amigo, Kevin. Próxima pregunta para los dos. ¿Cuál es la capital de Vietnam? A. Hanoi. B. Pleycu. Kevin. Hanoi. Hanoi. Correcto. Esa fue de Chiripa. Ok. Está bien. Lo dejamos ahí. Seguimos nosotros el lunes. El lunes. Sigue estudiando. Sigue estudiando. Nos vemos el lunes. Dios me lo bendiga a todos. Seguimos para adelante. Y Puerto Rico. Vamos para adelante. Dios me lo bendiga a todos. Buen fin de semana. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Ven, 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 latino a vacilar. Come on, come on, paparilla. Pasalo, yeah. No, no, me lo bendiga a todos. Beg by. Gracias.